¡Hola amigos! ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos un día más aquí en la cocina de todos ustedes. Bueno, y vamos a hacer en nuestra sección de repostería los famosos gatos de la repostería costarricense, solo que muy modernos. Vamos a hacer los gatos de colores. Vean qué lindos que quedan, ¿verdad? Muy ricos también. Y los gatos tradicionales es con una pasta, un poquito, por decirlo así, más durita tal vez. Esta es una pasta más suave, lógicamente que la vamos a modernizar haciéndola de colores. Y también los gatos tradicionales son rellenos con mermelada de guayaba. Hoy los vamos a rellenar con dulce de leche. Bueno, son una receta muy muy diferente, solo que nos gusta modernizar y ir cambiando pues las recetas. Así que vamos a iniciar con la pasta. Para eso vamos a cernir taza y media de harina Mi Sabor. Recuerden que es la harina que siempre utilizamos acá en el programa. Entonces ponemos en el cernidor taza y media de harina Mi Sabor. Aquí tenemos también una y media cucharadita de polvo de hornear. Vamos a tomar las medidas. Una y media de polvo de hornear y un cuarto de cucharadita de sal. Una y media de polvo de hornear. Ahora ponemos el cuarto de cucharadita de sal. Mezclamos y cernimos. Entonces tenemos también cuatro huevos separados porque vamos a batir las yemas con una taza de azúcar. Vamos a poner entonces por acá. Las cuatro yemas con una taza de azúcar y batimos. Si quieren, mientras tanto vamos a nuestra pizca de motivación. Dirige la mirada hacia atrás para ver lo que ya has logrado. Hacia arriba, convencido de que el cielo se despejará. Hacia abajo, para hacer llorarte de que vas por buen camino. Y hacia adelante, decidido a triunfar sobre todo escollo. Ok, vean, vamos a batir hasta que cambie de color. Entonces cuando hayan cambiado de color, como lo están apreciando, entonces vamos a incorporar los ingredientes que teníamos acá cernidos, alternando con un tercio de taza de leche que tengo por acá. Entonces comenzamos a incorporar ingredientes cernidos, alternando con el tercio de taza de leche. ¿Qué vamos a hacer luego? Cuando tenemos estos ingredientes cernidos, batimos en otro tazón las cuatro claras, que es importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Entonces cuando las claras estén batidas, las incorporamos a este otro batido con movimiento envolvente, pero esto lo vamos a hacer a mano. Luego, esta pasta la vamos a dividir en cuatro tazones y les vamos a poner los colorantes que tenemos por acá. Y así tenemos los cuatro colores. Eso los vamos a colocar en una cazoleja, que luego les vamos a explicar cómo. Y llevamos al horno. Todo lo vamos a hacer acá para que no se pierdan ni un solo detalle. Es muy fácil, es muy, muy fácil. Esto es lo lindo de la cocina. Cuando vemos las cosas terminadas, a veces decimos, ¡Uy, qué difícil! Y cuando lo hacemos, con recetas tan exactas, vemos que todo es fácil. Claro, cuando nos han dado una receta probada, practicada y paso a paso, ¿verdad? Como las que siempre le damos acá en Vivir en tu Cocina, ¿verdad? Ahora sí, terminamos esta primera parte de la receta. Vean que ya tenemos incorporado este segundo paso, que fueron los ingredientes secos con la leche, ¿verdad? Un tercio y taza de leche. Ahora sí. Entonces recuerden que limpiamos muy bien la batidora para que no tenga nada de harina ni nada, para que las claras crezcan perfectamente. Ponemos otro batidor de globo. Si no quieren ensuciar muchos batidores, entonces baten primero las claras y ahí sí pueden usar el mismo batidor para batir luego las yemas. Ponemos entonces las claras. Me está vacilando este tazón. Ya. Ponemos las claras y las batimos. hasta crecer. Vamos entonces a una pausa con la harina a mi sabor y venimos cuando estén las claras batidas para incorporar a la otra pasta. Ya casi regresamos. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina entre usted y yo con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día para hacerle más práctico el placer de comer y por supuesto más grato. Usted puede conseguir su libro Viviana en tu cocina llamando al 22 25 40 50 y se lo llevarán hasta su casa. Recuerde 22 25 40 50. Viajeros del Sur lo invita a disfrutar de la excursión América del Sur. Tres países. Aprovechen este viaje. Está hermoso. Y van a visitar Chile, Argentina y Uruguay en 14 días de excursión. Un viaje inolvidable de América del Sur. Quiero recomendarles el atún Mi Sabor. Ya hemos hablado mucho de él, ¿verdad? Ya lo probaron, ¿verdad? Recuerden que el atún Mi Sabor nos permite preparar deliciosas recetas y es una marca con 30% más producto que otras marcas. Atún Mi Sabor. Próbalo y hablamos. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Mi Sabor. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Mi Sabor. En las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 24 41 45 45 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis Rous Water. Se los quiero mostrarles. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces, aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia, también si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza y vamos a presionar alguno de estos botones. Recuerden, Strauss Water, ahí están viendo el nombre. Pueden llamar al 22 20 02 90. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión a la parte nórdica y escandinava de Europa, conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche aparte su espacio porque quedan muy pocos. Viajeros del Sur lo invita a esta maravillosa excursión de ciudades virreinales e imperiales. Bueno, ahora sí, vamos entonces a incorporar las claras que así tienen que quedar a la otra pasta, ¿verdad? Ven, aquí tengo los cuatro tazones listos para dividir ahora la pasta y poner los cuatro colores que tenemos por ahí. Los colorantes los conseguimos en tips. En tips tenemos los mejores colorantes al igual que las esencias. Los colores de la elección que ustedes prefieran y las tonalidades también o la intensidad que quieran. ya lo vamos a ver. Lo importante es que esto lo hagamos a mano con espátula de goma y con movimiento envolvente. Vamos mezclando hasta que no veamos ni un solo pedacito de claras. Quiero contarles que ya en la tiendita tenemos nuevamente el libro de Viviana en tu cocina. Recuerden que lo tuvimos agotado ya tenemos a su disposición ahora para el Día de la Madre nos han estado pidiendo. Recuerden que tiene un costo de ocho mil novecientos colones lo llevamos hasta el lugar que ustedes nos indiquen. Pueden llamar el 22 dos veinticinco cuarenta cincuenta con mucho gusto. Bueno, ahora sí ya no vemos claras es importante que quede bien terza aquí en la cuchara vemos un poquito de claras entonces les incorporamos el pedacito de claras que quede se va a ver en la pasta y no lo queremos así. Entonces ahora sí vean en los tazones dividimos la pasta y ahora vamos a poner el color no tienen que ser exactos porque como vamos a jugar después con las hileras pues recuerden que queden una más de un color que de otro ¿verdad? Pues parecidas pero no así como que tengamos que medirlas con exactitud ¿verdad? ahora sí aquí tenemos verde a mí me gusta que queden intensos los tonos siempre vamos a mezclar en forma envolvente para no bajar el volumen ¿verdad? vamos a poner vamos a poner naranja naranja hay que tener hay que tener hay que tener mucho cuidado no llenarse las manos porque son tan buenos estos colorantes que después cuesta muchísimo quitárselos creo que lo voy a poner más tanjarado ahorita vemos este es rojo y una vez le voy a poner el turquesa o azul esto es en pastas mezclamos ahora sí mezclamos hasta que tengan el tono deseado tengo una cazoleja preparada que está engrasada forrada con papel parchment o papel encerado luego la volvemos a engrasar y enharinada esta cazoleja mide aproximadamente porque recuerden que las medidas son aproximadas de 43 por 28 por 3 más o menos ¿verdad? eso es aproximado ahora sí mezclamos que quede bien parejo el color que no quede beteado sino que se empareje muy bien ¿verdad? y ahora en la cazoleja el horno lo tengo ya 350 grados no lo vamos a hacer a lo largo sino a lo ancho ¿está bien? vamos a poner hileras de esta manera en forma o sea a lo ancho no a lo largo ponemos una hilera de un color otra de otro color y así vamos alternando repitiendo los colores hasta terminar muy bien bien y así llevamos al horno entonces por 20 minutos y ya regresamos a formar nuestros gatos de colores si presenta duelo problemas de pareja asperger problemas de aprendizaje no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 8377 8220 quiere conocer Europa pues le recomiendo que llame a viajeros del sur porque lo invita a conocer la mayor parte de Europa 15 países son 22 días viajando a través de Iberia con un vuelo directo de San José a Madrid van a conocer Portugal España Francia Inglaterra Suiza Luxemburgo Bélgica Holanda Alemania la República Checa Austria Eslovenia Eslovaquia e Italia No deje pasar esta oportunidad Estoy feliz con mi cocina nueva Hoy les quiero hablar de mi horno de mi plantilla Vitro y de la campana Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston Tiene convención de aire y asador giratorio además de los programas convencionales Es totalmente cerrado lo que evita salpicaduras en las resistencias facilitando la limpieza y mi nueva plantilla Vitro es una plantilla de Vitro con un disco expandible también tiene dos años de garantía ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On Recuerden que los consiguen en Monge Ambitec Escazú Tico Movilie y Acuarios Doctora Fallas Me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez en mi caso los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo y también el cuello Perfecto De hecho la oxigenación yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores pero que sí son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando como me va pasando el tiempo Consiste en pequeñas inyeccioncitas chiquititas de un gas de dióxido de carbono el mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? Me encanta chiquillos aprovechen porque ahorita está con un 20% de descuento todo lo que es oxigenación si marca 2280-2222 Claro porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte y hoy en nuestro importante Consejo Financiero nos acompaña Laura acá en Tienda Cristal Hola bienvenida a Banca Cristal mi nombre es Laura hoy quiero hablarles sobre cómo organizar su dinero para nuestra tranquilidad financiera para poder hacer ahorros para pedir préstamos para incluso hasta nuestro récord credit y obtenerlo limpio es muy importante que usted aprenda a cómo organizar sus ingresos y sus gastos la Banca Cristal ha elaborado esta agenda que llamamos Kaquebo donde usted puede anotar sus ingresos sus gastos y los ahorros para sus diferentes necesidades ya sean de salud estudio algún plan a futuro que usted tenga nosotros también tenemos nuestra aplicación digital para Android y para iPhone donde también día a día usted va a poder ingresar los datos de sus ingresos sus gastos y los ahorros que le puedan generar también es muy importante para usted como mujer que usted aprenda a tener buenos hábitos financieros porque eso le va a ayudar a tener una buena relación con su dinero cualquier consulta cualquier duda puede visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas donde nosotras con mucho gusto la vamos a asesorar nos puede contactar por la página web bancacristal.com o al centro de asistencia al número 2211 1122 gracias Laura y recuerden que todo lo logramos con Banca Cristal bueno y así salen del horno nuestros gatos de colores vean que lindo también pueden hacer si quisieran como una torta o un gato o perdón un queque lo hacen partan por la mitad y lo rellenan con un solo queque ¿verdad? inmediatamente sale del horno en una tabla la van a rociar un poquito de azúcar para que no se pegue a la tabla un poquito de azúcar volcamos lo voy a desprender fácilmente vean el papel parchment esta es la maravilla vean como queda vamos a dejar enfriar y con un cuchillo de sierra lo van a partir a lo largo aquí tengo uno lo van a partir por la mitad para formar las tiras rectangulares y luego rellenar de dos en dos claro yo lo estoy partiendo a un caliente aquí tengo el dulce de leche en mi sabor vamos a hacerlo aquí en tres serían seis tiras a lo largo y recuerden que generalmente en las pastas de rallado las tiras de los lados que siempre quedan más tostadas oye las cortamos y esto pues no las eliminamos porque siempre hay gente esperándolas ¿verdad? hay un montón aquí esperándolas y así cortamos después los rectángulos que puede ser también en seis partes y ahora nuestro dulce de leche en mi sabor los unimos y así los vamos colocando ¿ven? qué delicia ¿verdad? bueno ahora vamos con Cristal Supermercado a revisar la lista de ingredientes les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado la mejor opción para nuestros gatos de colores necesitamos una y media taza de harina mi sabor una y media cucharadita de polvo de hornear un cuarto de cucharadita de sal cuatro huevos separados una taza de azúcar un tercio de taza de leche gotas de colorante rojo verde naranja y azul o bien los colores a escoger dulce de leche mi sabor cristal cristal supermercado de la pops curridabat 600 metros al sur en plaza cristal bueno amigos y con todo el cariño del mundo les regalo una nueva receta presentada por la harina y el dulce de leche mi sabor esperando que les guste recuerden nuestro horario 11 de la mañana 5 de la tarde y una de la madrugada por expert tv también recuerden seguirnos por facebook y también recuerden seguir la página de mi sabor por facebook que tenemos muchas sorpresas también les recuerdo que este sábado tenemos el curso de cena completa especial para la cena del día de la madre todavía tienen tiempo si quieren llevarlo 22, 25, 40, 50 y vamos a nuestro calendario de recetas para ver que tenemos para mañana ese riquísimo arroz norteño está delicioso no se lo pueden perder que Dios los colme bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien y hasta mañana ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Viviana en tu cocina un programa para todos los apasionados por la cocina que con todo cariño de lunes a viernes les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas ¡Los esperamos! Música 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 Música